La Policía Nacional informó que activa la búsqueda de un hombre, hasta el momento solo identificado como René, alias Pache, quien hirió de 7 puñaladas a un hombre de 37 años luego de sostener una riña en un hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer, en el sector Ventura Grullón de San Francisco de Macorís. El herido responde al nombre de José Amparo Hidalgo, alias Tony, él mismo se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.